Del 1 al 10, Nati, ¿qué tan positiva sos? Un 8 Bien 8, suelo ser positiva, por eso sería siempre tipo todo para arriba, para adelante pero cuando caigo en el pozo, caigo y me gusta caer en el pozo entonces son esos dos puntos de cuando me pinta caer en el pozo ¿Qué frase es la que te levanta? La frase es... Ya fue ¿Tu libro de cabecera que guardás ahí cerquita para releer cada tanto? Mi libro favorito es Crónicas del Ángel Gris, de Olina ¿Y tu película que ves una y otra vez, a la que viste más veces? Soy más de las series, porque a mí me gusta como encariñarme y tener como una historia continuada La película es tipo, le pones onda para engancharte y cuando te enganchaste en tu camino ya está, hashtag soltar, ¿no señor? ¿Tu música favorita para bailar y romper la noche? Para su vida, sí que estoy medio bajón, tú Sí Una cumbia Encierra tus ojos A esa persona que le agradeces de todo lo que te dio y lo que sos hoy Las dos personas que más me conocen en el mundo y que le digo hasta que peores pestes que no te animas a decirle a nadie, son mis hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!